¿Te animarías a pasar la noche en esta ciudad embrujada? Estamos en Aberdeen, en Escocia, donde muchos aseguran que hay una muy fuerte presencia de fantasmas. Ya el centro de la ciudad es un cementerio, pero acompáñame a recorrer los tres lugares más embrujados de todo Aberdeen. En tercer lugar tenemos a la librería central de Aberdeen. En este lugar se escuchan pasos, se escuchan sonidos de campanas y muchos aseguran haber visto a una señora de aspecto fantasmagórico con ropas de otra época acomodando los libros. En segundo lugar tenemos a la antigua estación de bomberos, que ahora fue convertida en un centro de estudiantes. Pero muchísimos de los chicos que estudian acá aseguran encontrarse en los pasillos a figuras fantasmales que aparecen y desaparecen. Y este es el lugar que está considerado como el más embrujado de toda la ciudad. Ma Camerons es el bar más antiguo de Aberdeen, tiene más de 300 años y vienen investigadores paranormales de todo el mundo. Porque las canillas se abren solas, se escuchan voces y la gente asegura que regularmente se ve a un hombre vestido en un traje gregoriano.